hola amigos de youtube como estan? espero que esten muy bien vamos a empezar el año muy fuerte con un juego muy fuerte un gameplay muy fuerte porque me quedé sin internet y bueno no se me ocurrió más nada que hacer un gameplay del juego este de dinosaurio vamos a probar como es no soy muy bueno en esto pero espero poder llegar lejos vamos a ver y como ven ya llegué asi bueno aquí se acaba el gameplay me voy a poder llegar a mi porque se que puedo hacerlo asi que bueno ya llegamos a ver oh 200 ya ya tengo 200 ya tengo 200 nadie va a poder pasar mi record 300 se esta poniendo rapido este dinosaurio se mueve muy rapido me trae 400 400 400 es bien mejor como que no se igual mierda mierda 460 460 bueno creo que llegar a mi va a ser muy poco asi que vamos a subirlo un poquito mas vamos a subirlo a a a 2500 yo se yo se que se puede yo se que voy a tener al a a el 45 que es muy muy rapido to no dejaste ni siquiera llegue a 100 o sea no NOOOOOO NOOOOOO Mierda 500 500 500 500 500 500 500 Que cojone Que mierda Pajaros Son pajaros Son pajaros Si ya lo sabes para que preguntas Saludos 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 No 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 Era Un pájaro Y un cactus Y no se que Y bueno Este juego es Un juego muy entretenido Porque te mantiene al tanto de lo que De cosas no No muy importantes No tienen sentido Por ahora era muy fácil Lo cual me asusta Y va muy rápido Nuestro dinosaurio Va demasiado rápido Va Mu Rápido Va Porque se te hace ahí Va muy rápido Nuestro dinosaurio Va muy No Cachese No 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 Me Hasta aquí llegue Hasta aquí llegue Dice lo que dije llegue a mil Al final bueno Muy Facil Que tal si llegamos a 2500 pero con mi está bien yo voy a esperar que me repongan en internet y subo el vídeo sin más así que bueno espero que les haya gustado de que bueno dudo mucho eso que les haya gustado este gameplay de mierda porque es este juego es tan bueno que no le gusta a nadie este juego es tan bueno que no merece la aceptación de interiores así que bueno he dicho mucho bueno hoy debería dejar de decirlo debería nos vemos en el próximo vídeo y cuídense subiré más vídeos más seguido también porque el grupo necesita el grupo necesita les dejo el link del grupo en la descripción y ahora sí nos vemos en la próxima